Buenas tardes, esta aprobación significa un segundo pedido por parte del Legislativo del proceso de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Casío. Las razones que están señalando los legisladores es que el mandatario habría incurrido en contradicciones y mentiras ante las investigaciones que está realizando la Fiscalía. También se señala que ha habido irregularidades en el ascenso a altos oficiales de la Fiscalía, de la policía y que el mandatario también habría estado incurrido en estas anomalías. Otro detalle que también señalan los legisladores es que el mandatario habría nombrado a personajes cuestionados al cargo del ministro de Estado y también reuniones clandestinas que se habrían realizado con proveedores. El Parlamento va a tratar de definir si, como inicialmente habían planteado que este proceso de vacancia se realice el 28 de marzo, que es el día lunes, o se adelante al viernes 18. Por lo pronto, Pedro Casío va a asistir mañana a las 17 horas al Parlamento para emitir un mensaje a los peruanos. Algunos suspicaces señalan que el mandatario tratará de influenciar la decisión de los congresistas y tratar de que no se llegue a los 87 votos que se requieren para moverlo del cargo. ¡Gracias!